hola hola muchachos bienvenido una vez más a mi canal esta vez traigo algo distinto estoy en ps4 les voy a mostrar cómo obtener el el trofeo de las estatuas de Lenin en Taimir que vendría siendo esta trabajadores del Mundo Unidos son dos estatuas yo no he completado ese trofeo tengo una sola vista y estuve buscando por ahí por internet y en ninguna parte bueno excepto maprunner.info que si aparece y en youtube no hay mucho como tutoriales para descubrirla entonces decidí yo hacerlo dije a lo mejor puede ser una buena idea a alguien le puede servir así que estamos con el buen tatarin aquí que no debería tener problemas en estos terrenos y tengo marcado a donde está la primera que es en esta fábrica en el primer mapa de Taimir en tierras inundadas tiene un bug ese encargo que aparece activado ahí dice pueblo podonskoye y no tengo nada pendiente porque este es el modo historia que tengo normal y tengo todo al 100 en ps4 así que no sé por qué aparece ese encargo como activado si ya está hecho así que vamos a ver la estatua para que la vean y si alguno le sirve para ganarse el tatuaje hace rato no usaba el tatarin este es lejos del mejor explorador esto podría ser el International Last Star y y y pare de contar los otros no son malos pero les cuesta cuando recién empecé a jugar el juego me encantó esta región de Taimir esa niebla que se ve a veces le da un toque especial aquí esta zona si vienen con otro explorador o un camión tienen que tener harto cuidado porque es complicadito aquí es fácil darse vuelta con con los vehículos excepto esta tanqueta que pasa por todos lados a ver si vamos bien a ver si vamos bien tirarnos por aquí a ver si cortamos camino pero pasamos por aquí ahí ahí durante la semana vamos a estar siguiendo con el con la historia del modo difícil la serie va a ir avanzando ya que ya como ya rescatamos los tatras ahora volvemos a lo que estábamos ya vamos llegando al a donde se encuentra la estatua y vamos a ver si es que no vaya a tener un bug también el trofeo y la descubra y no me lo den la verdad es que nunca fui muy preocupado de obtener los trofeos todos los que tengo son que se van activando a medida que uno va avanzando aquí está la primera esta este es el famoso Lenin ahí se me activó me faltaba descubrir esta igual les voy a mostrar la otra la otra para no hacer el viaje vamos a rescatar vamos a rescatar y nos vamos a ir a Simnegorgs que es donde está la otra la otra la otra la otra la otra la otra nos vamos al taller nos vamos al Tatarin salimos salimos aquí y aquí vamos a marcar a donde está la otra y aquí vamos a marcar a donde está la otra aquí seguimos por aquí no vamos a ir acá mejor ahí pasamos cruzamos el puente acá acá y la estatua iría está por aquí en esta zona cerca de la otra fábrica vamos a verla vamos a ver quise hacer esta como especial porque es como la que la más que uno no se percata a lo mejor ve la estatua pero no le toma la importancia no sabe que es para activar un trofeo porque si mal no recuerdo en Amur también hay también hay una estatua pero son las que para el trofeo cuentan las de aquí de de Taymir esta zona a los camiones les cuesta un poco pero al tatarin pasa pero como si nada al tatarin lo único que le falta es tener una una toma de aire para poder meterse al agua más profunda como lo único que le falta bueno bueno todos los vehículos tienen los vehículos buenos tienen algún detalle que les falta como el zig 605 que por ejemplo no tiene cadena ese es como el el es como el tatarin versión camión aunque no lo he usado últimamente pero he escuchado que con la actualización como que ya no es el mismo de antes no tiene la misma potencia pero yo creo que aún así igual es un muy buen camión el tatarin igual lo obtenemos acá en esta en esta región en Taymir son dos los tatarin que uno encuentra acá en Taymir uno que está en este mapa que está como en un cerro ahí está abandonado y uno lo lo descubre y queda para uno y el otro está el otro mapa no me acuerdo como se llama en fisura en fisura está el otro pero ese hay que es parte de un encargo hay que repararlo y ahí queda para uno ya vamos llegando ya vamos llegando por aquí en esta ciudadela que hay aquí está el el Lenin 2.0 aquí está ven ahí está es la misma estatua que la otra que está en tierra inundada la otra tiene una letra escrita en el mismo monumento no sé lo que significará ahí arriba igual hay un un emblema ah claro el de la unión soviética el emblema que está ahí arriba de la ex unión soviética es y eso sería para mí viendo esa todo estatua activamos el contrato o sea el el contrato el trofeo lo vamos a ver igual a ver trofeos ahí está con el ticket ahí está con el ticket está realizado encuentra la estatua de Lenin en Taimina espero les sirva muchas gracias por verlo y nos estaremos viendo ya en el próximo video con el capítulo 103 de la serie de modo difícil un abrazo se me cuidan y hasta la próxima chau chau